DJ Blas Otra vez Tiki Oye aquí el más Yo Pantos tiradores Tiki 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 Lento Dale DJ Blas Diga lento Que las mujeres quieren bailarlo Lento Cantelo G-Blap Y el estilo que le meto demasiado está Pero precios Lento Dale a DJ Blas Tira lento Que las mujeres quieren bailarlo lento Cantelo G-Blap Y el estilo que le meto demasiado está Yo sé que te gustó Que te pongas a jackear Con el ritmo lento No pares de bailar La disco se llenó Cuando iban a cantar O G-Blap y Mastery No pares, no tiene final Gatas conquistean en busca de su man Bailando reggaetón con el ritmo lento Te suben la nota, G-Black y el master yo Lento, dale DJ Blast, tira lento Que las mujeres quieren bailarlo lento Cantelo G-Black, el estilo que le meto demasiado está Pero que sea lento, dale DJ Blast, tira lento Que las mujeres quieren bailarlo lento Cantelo G-Black, el estilo que le meto demasiado Pero que esa chica me gustó porque se mueve bien Pero que esa chica me gustó porque se mueve bien En el medio de la pista bailaba Ella me agaraba y no me soltaba Ella le metía en reggaetón Se ponía de espalda y me arrugaba el pantalón En el medio de la pista bailaba Ella me agaraba y no me soltaba Ella le metía en reggaetón Se ponía de espalda y me arrugaba el pantalón Muévete, bellaqueame, amedesearte, quiero tenerte, para yo tocarte, para abrazarte, para morderte, y luego terminar yo haciendo el muévete, bellaqueame, amedesearte, quiero tenerte, para yo tocarte, para abrazarte, para morderte, y luego terminando haciendo el sex. Que bien se siente, de palo o de frente, que pegue tu cuerpo, un palo y me apriete, la pongo yo lento, pa' que te calientes, y va con placer de mami lento, dale DJ Blast, tira lento, que las mujeres quieren bailar los lentos, canté los G-Lab, y el estilo que le meto, demasiado está, pero pensé lento, dale DJ Blast, tira lento, que las mujeres quieren bailar los lentos, canté los G-Lab, y el estilo que le meto, demasiado está, así es que es, así es que es, y vamos a más, oye y la canta otra vez, ¿qué le pasó? A esa chica que está bien envuelta, que se metió, que está bailando contra el mono a la vez, ¿quién lo vio? Aparentemente yo creo que no, pero si lo tiene, el tipo no es celoso, súbelo, coge una gata y baile esta canción, óyelo, haz lo nuevo de oye y la químate yao, Prendelo, el baile, enciéndelo, y luego dale a lo que sea, que te suba la nota, no se acabó, que nadie se quite, ella pide más, pide más, de los francotiradores, soy de mí hasta en el internet, gente de todo el mundo que han hablado, que le meto, demasiado es lento, dale DJ Blast, tira lento, que las mujeres quieren bailar los lentos, canté los G-Lab, y el estilo que le meto, demasiado es lento, dale DJ Blast, tira lento, que las mujeres quieren bailar los lentos, canté los G-Lab, y el estilo que le meto, demasiado es lento, dale DJ Blast, tira lento, que las mujeres quieren bailar los lentos, canté los G-Lab, y el estilo que le meten, demasiado es lento, dale DJ Blast, tira lento, que las mujeres quieren bailar los lentos, canté los G-Lab, y el estilo que le meto, demasiado es lento. Gracias.